Enfoca qué es lo que tú quieres o si quieres acomodar la grasa en tu cuerpo, también enfócalo así. Fortalecemos nuestro sistema nervioso central para perder peso o para ganar peso o para acomodar la grasa. Fortalecemos las funciones del intestino grueso, fortalecemos el sistema linfático y eliminamos bloqueos, estancamientos, fermentación, infestación en el sistema linfático y en todos sus componentes. Eliminamos todos los efectos de los parásitos, terminamos el estado de sobrealerta y no sobre el estado de estarnos sobreprotegiendo de las experiencias de la vida. Vamos a empezar a alcalinizar todas las células, aumentamos el pH alcalino, iones negativos y el campo electromagnético negativo. Eliminamos el pH ácido, iones positivos y campo electromagnético negativo. Fortalecemos el sistema endócrino y todos sus componentes, el sistema digestivo y todos sus componentes. Fortalecemos el sistema nervioso y todos sus componentes y seguimos eliminando todas las emociones, la ansiedad, la angustia, la tristeza, la depresión, las emociones, experiencias negativas de la vida. Las eliminamos a cero menos infinito al 100% del tiempo, con tiempo infinito. Y vamos a eliminar todo aquello que nos induce a comer de más. Eliminamos la sensación de haber sido abandonados por nuestra madre. Borramos esa sensación de falta de protección por parte de nuestra madre cuando éramos bebés, cuando estábamos en el útero. La hacemos, lo cual hace que comamos de más, porque el inconsciente cree que al comer mamá nos apapacha. Fortalecemos la conciencia de saber que tenemos la edad suficiente para resolver los problemas y para amarnos a nosotros mismos. Eliminamos el miedo a perder a nuestra madre y que por ello ni el peso queremos perder, no queremos perder nada, ni siquiera la grasa. Fortalecemos autoestima equilibrada, autojuicio, autoconfianza, autoconcepto, autoequilibrio. Que nos fortalecemos, que nos haga, que nos sintamos bien. Fortalecemos aprobarnos y fortalecemos que cuando probemos y nos pongamos la ropa y nos veamos en el espejo, nos gustemos, nos amemos, amemos nuestro cuerpo. Borramos, eliminamos, disminuimos, diluimos, todos los programas de la mercadotecnia, eso que nos hacen creer que una persona debe ser mega delgada o debe de tener ciertas medidas para poder ser guapa, bonita y admirada. Lo borramos, lo hacemos a cero menos infinito, al 100% del tiempo y tiempo infinito. Eliminamos que esos programas de mercadotecnia nos provoquen ansiedad y nos provoquen depresión, nos hagan comer alimentos chatarra, alimentos poco nutritivos, porque lo importante es estar a la moda. Fortalecemos y aumentamos el amor propio y la percepción más allá de la velocidad de la luz, para que los cambios en tus hábitos alimenticios los notes. A partir de este momento, los sientas. Eliminamos todos los disparadores del peso a cero menos infinito, al 100% del tiempo, con tiempo infinito. Borramos la necesidad de protección, la necesidad de tener espacio y por eso nos hacemos grandes. La necesidad de sentirnos rechazados y por eso nos hacemos grandes, para que si me ves grande, a ver si te pones conmigo. Esa necesidad de sentirme abandonado y quiero que me protejan, la eliminamos a cero menos infinito. Esa necesidad de querer tener fuerza para cargar, esa necesidad de carencia la eliminamos a cero menos infinito, al 100% del tiempo, con tiempo infinito. Quizá no tuviste carencia tú, pero tus ancestros sí. Eliminamos los anclajes que vienen desde nuestro clan, que vienen desde nuestro proyecto sentido. Eliminamos los problemas de sexualidad, de no querer ver nuestro cuerpo, de que no me veo bonita, de que no soy bonita ni atractiva para los demás. Eliminamos el problema de verme gorda para que no me deje mi pareja. Eliminamos los problemas que tenemos con los padres de protección, de desprotección, los hacemos a cero menos infinito, al 100% del tiempo, con tiempo infinito. Eliminamos los conflictos internos por comer y por no comer. Eliminamos la crítica, la autocrítica. Eliminamos la inteligencia física, la forma física, la velocidad de todas nuestras células, moléculas, átomos, partículas cuánticas, que nos hace pensar que debemos de comer y así sentirnos protegidos. Así sentir que nada se va a meter con nosotros y aumentamos la flexibilidad, la adaptación a los eventos, aumentamos la velocidad para salir de los problemas, aumentamos la producción de histamina para evitar la inflamación, eliminamos todos los tejidos parasitarios, eliminamos los órganos parasitarios y sistemas parasitarios, eliminamos todas las células parasitarias, células envejecidas, células muertas, células de otros tiempos y espacios, eliminamos la sobrepoblación celular, eliminamos la sobrehidratación de las células, eliminamos que nos debilite que cuando comamos lo hagamos una vez o no una vez, eliminamos que nos debilite terminar de terminarnos lo que hay en el plato o no terminarnos, eliminamos que nos debilite repetir o no repetir, eliminamos la influencia del colectivo humano por tener sobrepeso, eliminamos el que dirán si como o el que dirán si no como, eliminamos el miedo a perder, eliminamos el miedo a huir, eliminamos el miedo a reducir, eliminamos el miedo a ser ligeros, eliminamos todas las emociones negativas asociadas con la pérdida de peso, la frustración, la incredulidad, la confusión, millones de emociones, sensaciones y todas sus combinaciones las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, fortalecemos la neutralidad para la pérdida de peso, si bajas está bien y si no bajas también está bien, empezamos a alcalinizar todas las partes internas del sistema nervioso central, del sistema linfático de los órganos, de las glándulas, de los músculos, de los tendones, ligamentos, tejidos, huesos, cartílagos, líquidos, cefalorraquidios, sangre, fluidos, fluido de las articulaciones y todas las células del cuerpo, aumentamos la oxigenación y la glucosa, aumentamos la distribución, la función y el transporte en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, en las glándulas, células y en todas las mitocondrias de las células, aumentamos la producción de energía en las mitocondrias para metabolizar el oxígeno, aumentamos la hidratación en músculos, tendones, ligamentos, huesos, cartílagos y en todas las mitocondrias de las células aumentamos la producción, absorción y transporte, la distribución de hormonas de crecimiento hacia las estructuras, órganos, tejidos, células, seguimos tensando todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas, empezamos a aumentar la velocidad de la percepción más allá de la velocidad de la luz, para que percibas los cambios, para que empieces a tener resultados desde este instante, desde este momento, eliminamos todas las debilidades mentales con respecto a la pérdida de peso, eliminamos todas las veces que has intentado bajar de peso, eliminamos todos los medicamentos, suplementos alimenticios que has tomado y que han sido intentos fallidos por bajar de peso, borramos todo el efecto negativo acumulado que se tenga por comer para estar satisfechos, por tirar la comida para llenar la depresión, aumentamos las evacuaciones por lo menos tres veces al día y aumentamos la capacidad para no fatigarnos, energizamos todo nuestro cuerpo, aumentamos la energía interior, eliminamos todos los residuos celulares, las células muertas, desechos de parásitos y los parásitos que imitan o invaden a las células, eliminamos la sobre mineralización y la sobre calcificación de las células, eliminamos las fermentaciones de las células, encapsulaciones, espacios vacíos, aumentamos la energía interior para romper cualquier encapsulación de células muertas, de células parasitarias, seguimos activando los agujeros negros de gusano, portales de salidas, pies, dedos de los pies, manos, dedos de las manos, axilas, pecho, barbilla, vejiga, genitales. Ahora, fortalecemos nuestro sistema linfático y eliminamos bloqueos, estancamientos, fermentación, infestación, aceleramos el metabolismo, fortalecemos el sistema digestivo y el sistema de eliminación, fortalecemos sus dinámicas, sus bordes y sus vértices, aumentamos nuestra condición física, la integración de la condición física, la integración estructural, la condición física estructural, la condición física uniforme, la condición física vibracional, la condición física con agilidad y con ligereza, aumentamos la condición física para pensar y descansar, maximizamos la reducción corporal y aceleramos la digestión, aceleramos la eliminación y fuertes para pensar en el cuerpo, fortalecemos el potencial del cuerpo para manejar los procesos de aceleración al 100% potencial infinito, al 100% del tiempo, con tiempo infinito, fuertes para eliminar los desechos, las células muertas, aumentamos el movimiento independiente, la separación y aumentamos y seguimos aumentando la energía, fortalecemos las dinámicas internas y externas, los bordes internos y externos y los vértices y ahora fortalecemos y tensamos para reducir la grasa abdominal, ahora piensen y enfoquen la grasa abdominal, toda esa grasa abdominal, enfóquenla, pongan su atención ahí, donde ponen su atención, ponen su atención está su energía, enfoquen esa grasa y ustedes deciden, la van a enviar alguna parte del cuerpo que la necesite, que ustedes crean que ahí necesitan esa grasa o la vamos a enviar a otros espacios, agujeros negros de gusano, de energía en materia oscura del universo, lo diluimos a cero menos infinito, al 100% del tiempo, con tiempo infinito y regeneramos todos los factores físicos que favorecen la tensión, aumentamos la conexión linfática, la zona abdominal, al sistema nervioso central de ida y vuelta, fortalecemos las mitocondrias de las células en el abdomen, integramos con los cinco cerebros, integramos los nervios de la zona del abdomen, integramos al sistema nervioso central de ida y vuelta, aumentamos la circulación sanguínea en la zona abdominal hacia los cinco cerebros, al 100% del tiempo, con tiempo infinito y seguimos aumentando la neutralidad para que lo que comemos y la forma en que comemos nos fortalezca para no comer nada, para comer poco, para comer mucho, para comer rápido, para comer lento, para repetir, para no repetir, aumentamos la ligereza, la fuerza, la esbeltez para el cuerpo ideal, para peso ideal, nos fortalecemos para peso ideal, nos fortalecemos para esbeltez corporal, nos fortalecemos para que cuando nos veamos al espejo nos guste nuestro cuerpo, nos guste ver nuestro cuerpo desnudo, nos guste ver nuestro cuerpo de frente y nos guste ver nuestro cuerpo de lado. Aligeramos todos los huesos para convertir la materia en energía. Aceleramos la inteligencia física y borramos, borramos, diluimos la energía que es innecesaria. Disminuimos el número de átomos y de moléculas. Borramos la energía de la mente y de la conciencia que se convierte en masa corporal. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices y maximizamos la reducción corporal. Aumentamos la integración del torso y las extremidades. Maximizamos las conversiones de materia en energía. Minimizamos la conversión de energía en materia y nos ponemos fuertes para adelgazar sin lapsos de tiempo. Al 100% del tiempo con tiempo infinito, borramos todas las memorias que estén afectando, que se haya detonado y que se hayan detonado en este momento y que estén causando peso y sobrepeso. Fortalecemos para liberar, proteger, independizar y soltar todas esas memorias, residuos, remanentes, huellas. Eliminamos múltiples personalidades que no soportan, que logremos nuestro peso ideal y que tengamos una salud buena, excelente. Los enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos. Eliminamos todas las debilidades físicas, mentales, emocionales, psíquicas, psicológicas, espirituales que tenemos sobre el sobrepeso. Eliminamos millones de desigualdades, desnivelaciones y diferencias, causas, fuentes, razones que estén causando un efecto negativo y lo hacemos a cero menos infinito al 100% del tiempo con tiempo infinito y los enviamos a otras dimensiones. Aumentamos la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación, la agilidad y la velocidad. Fortalecemos sus dinámicas, sus bordes y sus vértices. Aumentamos la tensión, eliminamos el esfuerzo y eliminamos el exceso de relajación. Reiniciamos, recalibramos, reprogramamos cuerpo, mente y espíritu. Lo reactivamos, lo rejuvenecemos. Y ahora inhalamos y exhalamos y dime, ¿es igual o diferente?